Desde las 2 de la tarde de este jueves se adelantan trabajos eléctricos en la planta de tratamiento de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. El funcionario Jorge Quintero explica en qué consisten estos trabajos. Nos encontramos en la planta de tratamiento de agua potable, dando inicio a las labores de mantenimiento de los transformadores de potencia 1000 KVA, lo cual indica el retiro de un transformador para su respectivo mantenimiento preventivo y la instalación de un transformador con su respectivo mantenimiento. Todo esto para la mejora continua en la entrega del suministro de agua potable. Se espera que a las 8 de la noche de este jueves se haya restablecido el servicio de agua en la ciudad suspendido en horas de la tarde.